En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El día 4 de mayo del año 2019 fue la beatificación de la Beata Conchita Cabral de Armida, que es nuestra santa patrona. Y es un día como hoy, el cardenal Angelo Bichu, quien celebró esa Eucaristía, fue entrevistado. Y algunas de las palabras que él dice hace referencia sobre este legado que nos deja Conchita. Él dice, Conchita, apóstol de Jesús, oraba por la santidad de los sacerdotes. El punto central de la mística de María Concepción Cabrera Arias de Armida fue su amor apasionado por Jesús y su deseo de darlo a conocer a todos los pueblos. Después, más adelante, también dice, el legado de Conchita es dar su vida por la iglesia y la salvación de la humanidad. Una herencia que también es una enseñanza para todos nosotros. Viviendo en Dios se puede ser creador, se puede ser creativo. Se puede tener una imaginación enorme para animar a la iglesia, para hacerla nueva. También, cuando le preguntaron su eminencia, hoy María Concepción, madre de nueve hijos, es beatificada, puede hablarnos de su espiritualidad. Él respondió lo siguiente. La ha llamado madre. Es interesante. Es una figura muy, muy singular. Vivió en México desde 1862 a 1937. Y fue esposa, madre, viuda, mística, fundadora de cinco congregaciones. Tiene una espiritualidad muy singular. Se concentra, esto en el amor a la Virgen. Es decir, ella casi se identifica con María y de María. Quiere tomar sobre todo el aspecto de la cruz, del sufrimiento. Quiere asemejarse a María. Aceptando cualquier dolor que le ocurra en la vida y ofrecerlo al Señor. Esta mujer es grande porque es mística, con un gran amor a Dios y a la Virgen. Pero al mismo tiempo era una persona, una esposa. Tenía un marido, al que amaba mucho y por cuya muerte sufría terriblemente. Y luego fue madre de nueve hijos, cuatro de los cuales murieron causándole un gran dolor, un gran sufrimiento. Y ella aceptó todo sufrimiento, pero aceptó ofreciéndolo al Señor, sabiendo que el sufrimiento, puesto en manos de Dios, es fruto de bendición y de salvación. Y una motivación, un propósito específico era ofrecer estos sufrimientos para tener sacerdotes santos. Así como María veía a los apóstoles, como una figura de Jesús. Así también Conchita veía a los sacerdotes como una figura de Jesús y sentía madre de los sacerdotes, sus hijos. Espero que este audio pueda ser una motivación para cada uno de ustedes como madres espirituales para seguir acogiendo, dilatando su corazón para estas realidades eternas. Y preparar nuestro corazón también para recibir el amor de Dios nuestro Señor y poder llegar algún día a recibirlo en el cielo. Que Dios les bendiga toda su generosidad y su entrega en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.